¿Sabías que los gatos, seres enigmáticos considerados los protectores de la familia y venerados como auténticas deidades por los egipcios siguen siendo un misterio para la mayoría de nosotros? Pero los gatos tardaron muchos millones de años en evolucionar hasta convertirse en los amados animales que son hoy. Hace sólo unos cientos de años, los humanos desconfiaban mucho de los gatos. Sospechábamos que eran criaturas traviesas o moralmente depravadas, y los maltratamos horriblemente. Sólo recientemente hemos llegado a apreciar a los gatos por las extraordinarias criaturas que son. Si un gato te lame las manos, la cara o el cabello, tómalo como un gran cumplido. Está acicalándote como a uno de los suyos. Las personas que tienen gatos viven más, tienen menos estrés, y tienen menos ataques al corazón los gatos duermen de 16 a 18 horas diarias. Pero aún dormidos, están alerta ante cualquier estímulo así como los seres humanos tenemos huellas digitales y están son únicas, el diseño del cojín de la nariz del gato es único. No hay dos gatos con el mismo. ¿Sabías que los gatos, seres enigmáticos considerados los protectores de la familia y venerados como auténticas deidades por los egipcios siguen siendo un misterio para la mayoría de nosotros? Pero los gatos tardaron muchos millones de años en evolucionar hasta convertirse en los amados animales que son hoy. Hace sólo unos cientos de años, los humanos desconfiaban mucho de los gatos. Sospechábamos que eran criaturas traviesas o moralmente depravadas, y los maltratamos horriblemente. Sólo recientemente hemos llegado a apreciar a los gatos por las extraordinarias criaturas que son. Si un gato te lame las manos, la cara o el cabello, tómalo como un gran cumplido. Está acicalándote como a uno de los suyos. Las personas que tienen gatos viven más, tienen menos estrés, y tienen menos ataques al corazón. Los gatos duermen de 16 a 18 horas diarias. Pero aún dormidos, están alerta ante cualquier estímulo. Así como los seres humanos tenemos huellas digitales y están son únicas, el diseño del cojín de la nariz del gato es único. No hay dos gatos con el mismo. ¿Sabías que los gatos no son únicos?